La trayectoria del satélite que orbita la Tierra hace que pase directamente sobre dos estaciones de seguimiento A y B, que están a 56 millas de distancia. Cuando el satélite está en un lado de las dos estaciones, los ángulos de elevación en A y B se miden en 86.9 grados, y 83.5 grados respectivamente. ¿A qué distancia está el satélite de la estación A y qué tan alto está el satélite sobre el suelo? Mire en nuestro diagrama que las estaciones de rastreo están en el punto A y el punto B, que están a 56 millas de distancia. Por lo tanto, la longitud de este segmento aquí es de 56 millas. El ángulo de elevación es desde la estación A y la estación B, que debería ser este ángulo y este ángulo, serán como 86.9 grados. y 83.5 grados. Nuestro objetivo es determinar qué tan lejos está el satélite de la estación A, cuál sería la longitud de este segmento. O este lado de un triángulo, y también qué tan alto está el satélite sobre el suelo. ¿Cuál sería la longitud del lado de este segmento aquí? Observe cómo tenemos dos triángulos rectángulos superpuestos aquí, donde este debería ser el ángulo recto. Y por lo tanto, podemos determinar el pequeño ángulo agudo aquí. Los dos ángulos agudos de un triángulo rectángulo son complementarios o suman 90 grados y, por lo tanto, 90 menos 86.9 es igual a 3.1, por lo que la medida de este ángulo es de 3.1 grados. Así que busquemos toda la información que podamos antes de tratar de encontrar la longitud de estos dos lados. A continuación, observe cómo estos dos ángulos forman un ángulo recto y, por lo tanto, son suplementarios y suman 180 grados. 180 menos 86.9 es 93.1, por lo que la medida de este ángulo es 93.1 grados. Ahora, mirando este triángulo opuso, sabemos que la suma de los ángulos internos debe ser 180 grados. Entonces la medida de este pequeño ángulo agudo aquí sería igual a 180 menos 83.5 menos 93.1 que es igual a 3.4 grados. Nuevamente, nuestro objetivo es encontrar la longitud de estos dos lados, llamemos a la longitud de este lado de la longitud de este lado H. Como tenemos la longitud de este lado de este triángulo opuso, comenzarnos concentrándonos aquí en este triángulo opuso. Observe cómo tenemos la medida de cada ángulo interior, y tenemos la longitud de este lado aquí, que es de 56 millas. Antes podemos encontrar la longitud de usando la ley de la ciencia. Usando el ángulo que está opuesto al lado de la longitud conocida. Podemos decir que un seno de 3.4 grados dividido por la longitud del lado opuesto que es 56 millas debe ser igual que estamos tratando de encontrar la longitud del lado de la longitud. Del lado de. Observe cómo el ángulo del lado opuesto de sería este ángulo aquí que mide 83.5 grados. Entonces podemos decir que es igual a seno 83.5 grados dividido por D. Esto nos da una ecuación con un desconocido. Así que ahora podemos cruzar multiplicar y resolverte. Avancemos y hagamos esto en la próxima diapositiva. Tendríamos D veces seno a 3.4 grados debe ser igual a 56 veces seno a 83.5 grados. Así que de nuevo de seno 3.4 grados debe ser igual a 56 seno a 83.5 grados. Entonces, para resolver D dividiremos ambos lados por seno 3,4 grados. Observe cómo esto se simplifica a D, que es igual a este cociente. ¿Qué se aproximará usando la calculadora? Primero asegurémonos de que estamos en modo grado. Entonces presione la tecla de modo, observe cómo estamos en modo de grado. Volvamos a la pantalla de inicio e ingresaremos 56 seno a 83.5 grados. Entre paréntesis dividido por seno 3,4 grados. Lo que nos da aproximadamente 938.18 millas. Entonces esta es la respuesta a la primera pregunta. Volviendo a nuestro boceto, esta sería la distancia del satélite desde la estación A. Ahora desde aquí podemos encontrar H usando la trigonometría del triángulo rectángulo, porque observe como si nos enfocamos en este triángulo rectángulo verde. Conocemos la medida de este ángulo que es 86.9 grados. No conocemos el lado opuesto, pero ahora sí sabemos la hipotenusa y, por lo tanto, podemos usar la función seno para encontrar H. Nuevamente usando este triángulo rectángulo verde. Podemos decir que seno 86.9 grados. Debe ser igual a la proporción del lado opuesto a la hipotenusa, que se dividiría por la longitud que acabamos de encontrar, que es aproximadamente 938.18. Pero como tendremos que redondear nuevamente, sigamos adelante y encontremos este valor en lugares. Entonces, si volvemos a la calculadora, usemos 938.1795 en su lugar. Y ahora resolveremos esta ecuación para H para encontrar qué tan alto está el satélite desde el suelo. Y nuevamente, hagamos esto en la próxima diapositiva. Observe cómo cambie esto a un seno de aproximación porque este es un valor redondeado. Ahora, para resolver H, multiplicaríamos ambos lados de la ecuación por 928.1795. Observe cómo a la derecha esto se simplifica muy bien a H. Y ahora aproxima este producto en la calculadora. Debido a que ya tenemos este valor en la calculadora, aunque solo podemos presionar los tiempos, observe cómo esto muestra la respuesta anterior. Y ahora voy a multiplicar por seno 86.9 grados. Lo que nos da una altura de aproximadamente 936.81 millas. Volviendo a nuestro boceto por última vez. Acabamos de determinar la altura del satélite, que es de aproximadamente 936.81 millas. Esto es millas y también lo es. Espero que hayas encontrado esto útil. Guión 643 de 64 de D91 ed.